¡Buenos días, cuchubletillas! ¿Qué tal estáis? Bueno, yo me voy a empezar a arreglar porque hoy tenemos visita al hospital. No sé si os acordaréis que hace un par de semanitos o sí os dije que hoy, día 13, tenemos a la 1 y cuarto una visita guiada al hospital, donde también te da una charla, una matrona de los protocolos que tienen y todo este tipo de cosas. Entonces, nosotros nos apuntamos y como Jonathan está de vacaciones, bueno, se ha ido a llevar a Martín al cole ahora mismo, hace un ratito, y se ha ido también a hacer unos recados, ahora viene, y yo mientras fuese eso, me estoy arreglando, me estoy echando la cremita de la cara, que es esta de aquí, la F-Clar Duo, y por cierto, este es el gel que estoy utilizando ahora para cuando me lavo la cara, sobre todo por la mañana y por las noches. Y bueno, mirad, la verdad es que la cara la tengo muchísimo mejor que tiempo atrás. Este embarazo, la verdad es que no sé si me está ayudando o qué, pero me noto la cara bastante mejor. Y bueno, pues eso, que me enrollo. Que hoy tenemos la visita guiada al hospital, y luego tenemos cita con la ginecóloga, para que nos diga si ha subido el bebé de percentil, que ya sabéis que está un poquito bajo peso, está en un percentil 13, con que suba de peso nos basta y nos sobra, y con que nos diga que todo está bien, porque también le tienen que mirar los riñoncitos y todo ese tipo de cosas, por lo del tema de la arteria umbilical única, y yo me imagino ya que será la última que da la luz, a no ser que el bebé se retrase mucho, no sé, vamos, yo me imagino que ya será la última consulta, pero bueno, ya os iremos contando luego, así que nada, me voy a arreglar un poquito, que también tenemos que salir antes de casa, para dejar a mi nico en casa de mis abuelos, que hoy mis abuelos pues se quedan con ella, y luego van a por Marte al cole, y nada, poca cosa más, con chufletillas, que contar, madre mía que nervios, ya, pues todo ya se acerca, se acerca el momento, bueno, os voy a dejar con chufletillas, porque como vengan Jonathan, y me vea sin arreglar, y todavía así me va a matar, ¿Quieres tomate? Pues sí, he hecho a ver, vamos a comer, vamos a comer en un hospital, porque después de la charlita, que ha durado, ¿la charlita? una hora y media aproximadamente, un poquito más, ¿no? Para integral, porque últimamente, estás de un sano, madre mía, coma para cero, porque es que no hay otra cosa, yo agüita, hemos cogido un medio menú de pollo, con patatitas, y yo, esa tarta de chocolate, que no es tan fruta, jajaja, pero que me lo he estado guay, sí, sí, así que vamos a comer, antes de que, nos toque, ir a la consulta, ya estamos esperando, para que nos llegue a la consulta, y ver el bebé, a ver cuánto nos dicen que pesa, y ya sé que me imagino, que será la última consulta, ¿no, Jonathan? Sí, qué nervios, yo estoy bastante más tranquillo, la verdad, ay, enséñame el plan de parto, que te han dado aquí, que quiero echarle un vistazo, voy, que por cierto, el plan de parto, te lo dan directamente, en este hospital, que tienen ellos, así que, le voy a echar un vistazo, no queremos dar mucho a la turrita, pero, si tenéis la oportunidad, os recomiendo un montón, que vengáis a la charla que os dan, y, que os enseñen en el hospital, porque la verdad, es que, por lo menos la chica que lo explica aquí, súper bien, sobre todo, así sois primerizas, es que os lo explica todo, genial, y, y, os dice si tenéis preguntas y tal, y ella lo va respondiendo, y súper contentos hemos salido, ¿verdad? Ajá, y luego, la consulta que hemos tenido con el ginecólogo, o la ginecóloga en este caso, también, la ginecóloga que nos ha tocado, a 80 metros, gire a la izquierda, la ginecóloga, calle Tulipán, la ginecóloga que nos ha tocado también, súper simpático, ¿verdad? Súper agradable, súper guay, no me ha echado la bronca con el tema del peso, y, y nos ha hecho la eco, ¿y el bebé? Sí, hemos subido, estamos en un perceltil, 16, pesa 2,6 kilos, y ya nos ha dado la próxima, tinta para las 40 semanas, dentro de tres semanitas, que es ecografía, y monitores, que por cierto, en Parla, no me hicieron nunca ecografía, a las 40 semanas, ni a las 37, ni nada, mejor te lo ha hecho por el pesito, sí, puede ser, no sé, para verte alguna vez más, antes de que, sí, puede ser, y, pues eso, que hemos salido súper contentos, porque el bebé ha cogido 2 kilos, o sea, ha cogido, estamos súper contentos, porque el bebé pesa 2,6 kilos, en resumidas cuentas, que estamos súper contentos, sí, ¿sabes? papi, ya queda poco, ya queda poquito, ya está hecho, y qué día más espectacular hace, un solete, increíble, malemegua, bueno, os comento, cuchufletillas son, las 12 y 20, de la madrugada, no sé si lo estáis viendo, ¿no? llevo, eh, un buen rato, con contracciones, no las noto, como si fuesen de parto, o sea, no son muy dolorosas, sí que son molestas, se me pone la tripadura, eh, me radia el dolor, hacia la zona de los riñones, eh, son irregulares, pero sí que es verdad, que están siendo, constantes, en un espacio, de tiempo corto, no sé si me estoy explicando, total, que no sé si son, contracciones, de, de preparación al parto, si me voy a poner de parto, hoy, bueno, sí, hoy, si me voy a poner de parto mañana, la semana que viene, estoy un poco, nerviosa, le estaba diciendo a Jonathan, no sé, si irme a ducharme, y, yo qué sé, si dejarme así como ya, preparada, por si acaso me pongo de parto hoy, o irme a dormir, y descansar, de verdad, o sea, Jonathan está súper, nervioso, me cuentas, ay, pues eso, que me tienes en vino, uy, que me sentí, que me tienes en vino, yo creo que está tan nervioso, que se ha puesto a recoger, todas las cosas, de por medio de la casa, o sea, con eso lo digo todo, no, sí, sí, porque, es que, tengo el problema, de que, le estaba diciendo a Jonathan, que no sé si, son contracciones de parto, no, no sé, o sea, estoy súper, confusa, o sea, que eso, que no sé si son contracciones de, tengo una, de, ¿ves? ¿Lo tienes que montar? Se me pone, ya, pero es que no sé dónde está, se me pone la tripa súper dura, mira, tócamela, para que vean las cuchufletillas, que no es, o sea, ¿veis? A ver, son irregulares, y, me acabo de bajar esta, aplicación, ¿veis? son molestas, como si fuesen contracciones de, contra, yo que sabéis, son molestas, como dolores de regla, pero, no son, no me las noto, como si fuesen de parto, ¿sabes? me estoy explicando fatal, y, es mi tercer, parto en teoría, ¿sabes? Pero, es como si fuese primeriza, os lo prometo, de verdad, mirad, ¿eh? Está súper dura, a ver, y es que, también el problema es que, al ser de noche, las 12 y 20, es como que, tampoco quiero decir, ay, pues venga, vamos al hospital, porque claro, las niñas, Martina, por ejemplo, está durmiendo, porque mañana hay cole, entonces es como, movilizar a toda la casa, para llevarlo a casa, a mis abuelos, o, yo que sé, me ha dicho Diana, incluso, nuestros amigos, oye, si queréis vamos, o lo que sea, ¿sabes? No. Si necesitáis cualquier cosa. A ver, de momento nos estamos esperando el médico. No. Puede ser, incluso, que sea cansancio. Sí, sí. El día ha sido largo, el día ha sido agotador, no hemos parado, y ahora, pues te está tocando sufrir. Ya, a ver, que no estoy, como veis, tampoco tengo la cara, en el sentido de sufrir las contracciones. Es molesto, pero no es, no son contracciones. También puede ser que esté de parto, ¿sabes? O que te vayas a poner de parto dentro de cero coma. mi problema es como, es el de cero. Pero, tú no te preocupes. Bueno, escuchos, letillas, nos vamos a despedir. No sé si esto será un falso parto, como el vídeo del falso parto. Si el próximo vídeo que veáis será el del parto, o a lo mejor, pues esto, son contracciones que a lo mejor, luego se me paran, que es muy normal también. Vamos, que en el siguiente vídeo lo vais a ver, si estamos en parto o no, pero que también es normal esto, en plan, hay a veces que comienzan las contracciones y luego se paran, se van, que estamos a nada, cuchufletillas, de conocer al bebé. Cuchufletillas me había quedado dormida, pero las contracciones no me dejan descansar, sí que es verdad que son irregulares, sí que es verdad que son irregulares, porque tengo una a lo mejor a los 8 minutos, otra a los 3 minutos, otra a la media hora, otra a los 12 minutos, otra a la hora, pero entre los nervios que tengo, el dolor que debe estar toda la tarde así, en plan, que como os comentaba, no son contracciones muy dolorosas, pero de haber tenido toda la tarde contracciones, la zona de la espalda la tengo un poco resentida, así que nada, bueno, bueno, y me he puesto aquí, me he puesto en plan, a guardar, las últimas cosas, que necesitaba para el bebé, hoy no se habían dicho en el hospital, que allí no dan ropita para el bebé, entonces he querido meter algún body más, y algún pijamita más por si acaso, que a ver, que a unas malas, el hospital de mi casa está 20 minutos, y le puedo decir a Juni, tráeme dos bodys que necesito, o tráeme un pijama más, o lo que sea, pero bueno, he querido dejar, las últimas cosas preparadas, soy un desastre, todavía no he grabado la bolsa del hospital para el bebé, voy a ver si la grabo mañana, para que la tengáis, y la verdad es que mi bolsa está, lo único que no tenía era el libro de familia, y como es algo que no solemos utilizar habitualmente, me ha costado encontrarlo, o sea, soy un desastre, y luego en realidad lo tenía en una carpeta, donde metemos todos los papeles importantes, así que fijaros como estoy, que estoy súper nerviosa y tal, que ahora mismo, mirad, tengo una contracción ahora mismo con chufletillas, Dios mío, uff, bueno, esto es lo que se llama, pródromos del parto, así puedo estar, horas, días, espero que semanas, no por favor, porque estarás y hasta la semana 40, 41, uff, es horroroso, y sé de amigas, que han pasado por esto, y a lo mejor han empezado con contracciones desde la semana 36, 37, y luego nos han puesto de parto hasta la semana 40, y es agotador, sí que es verdad que estas contracciones que voy teniendo ahora, me van ayudando, y es algo que voy ganando, ¿no? para el día del parto, pero bueno, estoy bastante agotada, chufletilla, no sé si me pondré de parto finalmente, o no, voy a intentar darme una ducha, con agüita calientita, voy a intentar descansar, y bueno, ya si me pongo de parto, os enteraréis, aunque por ahora no he grabado el vídeo de estoy de parto, intentaré pues eso, grabarlo en estos días, si es que no me he puesto de parto antes, y nada, cuchufletillas, pues lo que os comento, pero bueno, si no lo tengo, os avisaré por Instagram, para que lo tengáis en cuenta, os mando un besazo enorme, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, darle a like, suscribiros para seguir viendo nuestros vídeos, y nos vemos el próximo día, chao.